¡Una pregunta! ¿Qué pregunta, pregunta o sea quieres hacer, hermano Ale? ¿A quién tengo de hermano? Eh, pues estoy hablando, ¿tú quién crees que tienes de hermano? ¡No, Ale, entonces te ignoro, chao! ¿Por qué me ignoras? Es porque soy un fantasma, ¿verdad? Sí, estás muy blanco, ¿por qué estás tan blanco? ¿Sabes por qué estamos blancos? ¡Papá! ¿Qué están haciendo desde el primer piso? ¡Estoy escuchando todos sus gritos! ¡Pues ya es hora de leer! ¡Oye, hermano! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué haces? ¡No! ¡Papi, controla! Oye, papi, te he dicho muchas veces que quieres esa estantería de cosas raras de aquí ¡He intentado, he intentado, pero no tengo dónde esconderlo! Mira, y ahorita está esa niña verde, no sé ni qué está haciendo, mírala ¡Voy por fruta, frutita! ¡Ya estoy! ¡Uy, no te mueras, Luis! ¡Ey, eh! ¡Me toca! ¡Ey, eh! ¡Estás bien, hermano! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Dios! Pensé que estabas mal, compañero Compañero Oye, hermano ¿Qué? ¡Yo no quiero más estar en esta vida! ¡Adiós! ¡Tú, tú, 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 no, no, no! ¡Adiós! ¿Dónde estoy, Ale? Papi, mi hermana ha desaparecido Compañero, ahora sí podemos usar su habitación por completo, ¡vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Alguien, escúchame! ¡Alguien, escúchame! ¡Tú lo escuchas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ve un gorro volador, Temo! ¡Ve un gorro volador! Compañero, es tu imaginación, ese es el volopo Compañero, vale, usame la habitación ¡Hola! ¡No! ¿Cierto estuviste aquí? Oye, Ale, ¿sabes de qué es momento? ¿De qué es momento? ¡De tu reto de likes! ¡Tu reto de likes! ¡Así es, brosetos! Todos recuerden suscribirse, activar la campanita Y dejar su mega brosito like para llegar a la grandiosa meta ¡De 387 likes! Oye, oye, escúchame, Ale, ¿cuál es la palabra del día de hoy? Para que les des corazóncito en los comentarios La palabra del día de hoy es vampiro ¿Cómo se escribe vampiro, Ale? Porque yo no sé cómo escribirlo ¡Vampiro! ¡Escribe con D, vampiro! ¡No, no escondé! ¡No! ¡No mal informes a los brositos! ¿Y entonces cómo se hace? ¿Con K? ¡Síganme! Yo les voy a enseñar cómo escribir vampiro ¡Vamos! En serio, nos vas a enseñar en la pared ¡Así es! Voy a rayar tu pared, papi ¿No pasa nada? Luego los voy a castigar Pero está bien, rayenla Vale, vale Entonces, vamos por acá ¡Es agua, hermano! ¡Ahora sí! Entonces ponemos la V Ponemos la A ¡Gracias, hermana, por rayar en la mitad de mi escrito! ¡Gracias, hermana, por rayar en la mitad! ¿Qué dice? ¡Vampiro! ¡Así es! ¡No sabías que sabías escribir! Sí, papi Es que yo me tocó aprender sola Porque nunca tuve papá y mamá ¿Cómo? ¡Que yo soy tu papá! ¡Que yo soy su papá! Pero tú nunca estuviste Tú siempre fuiste tu papá ausente Yo siempre estoy acá Solo que ustedes siempre me destruyen la casa Y por eso me voy ¡Dios! ¡Dios! ¡Cuidados! ¡Dios! ¡Dios! ¡Me ayúdame, me estás masagrando! ¡Por un hueso, papi! ¡Corre, Ale, corre! ¡Corre! ¿Quién se hizo popó ahí? ¡Ali! ¡Ali, Ale, Ale! Yo no me he hecho popó morita ¡Me parece que eso fue de morita, eh! ¡Ali, Ale, se hizo popó! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ayúdame, papi! ¡Ayúdame, papi! ¡Ayúdame! ¡Pap, ayúdame! No puedo hacer nada para salvarte ¡Lúdame! ¡Dios! ¡Lúdame! ¡Ah, no! ¿Qué haces? ¡Aléjate de mi monstruo! ¡Aléjate! ¡Papi, tenemos que planear Algo contra mi hermana porque se volvió loca! ¡Hermana, ve para allá! ¡Destruye todo! ¡Destruye todo! Papi, papi, mientras que está destruyendo Toda la casa, vamos a planear ¿Tú te acuerdas que había Un murciélago que había pedido por Mercado Libre? Sí, que estaba volando por nuestra piscina ¡Me acuerdo, me acuerdo! ¡Aléjate, creador! ¡Sí, aléjate! Así es, mira Vamos a hacer algo, voy a volver a pedir Otro murciélago por Mercado Libre Y me lo voy a comer He escuchado por ahí que eso me da superpoderes De vampirino Ok, entonces, escúchame, vamos a hacerlo En la noche, en la noche es mejor Para hacer esos planes, compañeros Y vamos a asustar a mi hermana para que deje de ser Tan, tan desastrosa ¡Exacto! ¡Cométese dulce y vamos a la cama! ¡Corre, corre, corre! ¿Cómo fue? ¡Hermana! ¡Dime! Ya, bueno, tú has destruido todo Pero yo ya voy a dormir, ¿vale? Nos vemos en la noche Oye, hermano, ¿tú sabías Que yo conozco a un amigo Que se llama Chris y le dice vampirino? ¿En serio? ¿Qué raro ese nombre? Ah, Chris, ¿quién se llama Chris? ¿Qué nombre tan feo? Voy a dormir, hermano, adiós Bueno, hasta mañana Vente, papi, hazme dormir rápido ¡Uy! ¡Dávense a dormir! ¡Dávenme, niño! ¡Dávenme, niño! ¡Dávenme, allá! ¡Dávenme, dale! ¡Dávenme, dale! ¡Dávenme! Es momento, compañero ¡¿Qué te has cambiado?! Es que yo en la noche siempre cambio, ¿sabes? Ya, ya, ya En modo, modo, ya, ¿sabes? Escúchame, tenemos que buscar un borrita Ah, no, tenemos que ir por el vampiro ¿Qué? Yo te pedí por Amazon Ven, sígueme Ah, yo pensé Yo pensé que lo había pedido por Mercado Libre Pero bueno Vamos, 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 compañero En Amazon estaba más barato, compañero Bueno, compañero Oye Vamos a la piscina Me sorprende que Amazon lo haya traído rápido, ¿eh? De hecho, sí Estamos en Estados Unidos, compañero Yo lo traigo rápido Ah, claro, es que siempre la banda de China Pero bueno Aquí está el murciélago ¡Muera, está ahí volando! Eh, yo me alejo, ¿eh? Compañero En este momento Voy a poner a prueba Todos los easter eggs Que han puesto En YouTube Voy a verlo Vente por acá, vampirino Compañero, es todo tuyo ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Lo tengo! Toma, toma, toma ¡Me lo doy! ¡Es todo tuyo! ¡Dámelo! ¡Es todo tuyo! ¡Dámelo! ¡Pero suéltalo! Compañero, lo soltí ¡Dale click! ¡Tú, yo, tuyo! ¡Compañero! Compañero, por favor, hazlo rápido Compañero, en ese estoy ¡No lo agarres! ¡No lo agarres! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! Ahora sí, compañero Preparado para ver Un bebé murciélago ¡Anda rápido! ¡Anda rápido! Que estoy muy turbio, compañero Espérate, espérate Vamos, vamos Primero acercándonos a tu cuarto Que es donde está durmiendo mi hermana Para que el efecto me dure mucho ¡Vente, vente, vente, vente! Ok, ok Ven, ven, ven Vamos a acercarnos ¡Hermano! ¡Hermano! Están sus pasos así ¡Está muy cerca! Escucho sus huesos Escucho todos sus huesos, compañero Espero no escuchar los tuyos ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, compañero! ¡Abre la puerta! ¡Dónde estás, hermano! ¡Te estoy escuchando! ¡Estoy en la cocina! ¡Quiero darte una sorpresa! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! ¿Qué? ¡Tienes un murciélago en la mano! Así es Tú has estado muy desastrosa estos días Ahora es mi turno de vengarme ¡Soy el bebé murciélago! ¡No! ¡No! ¡Cállate! ¡No puedes poder! ¿Y qué vas a hacer con eso? Porque ya no estoy ¡Pero veo tu gorro! ¡Ahora soy un vampiro! ¡Y me dan ganas de tomar sangre! ¡Vente por acá! ¡No! ¡Vente por acá! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Así es! ¡Voy a tomar toda tu sangre! ¿Dónde estás? ¡Venga! 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 Yo no tengo ganas de tu sangre Tengo ganas de sangre de la de papi! ¡Ven por acá papi! ¡Yo te ayude! ¡Adiós! ¡Yo te ayude con el plan! ¿Qué haces? ¡Dios! 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 ¡No! 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 ¡Se nos ha acabado! ¡Ay! ¡Se nos ha acabado! ¡Ah! ¡Se nos ha acabado! ¡El poder de vampirino! ¡Ya no tengo más poder de vampirino! ¡Pero yo te veo con las alas hermanito! ¡Yo no! ¡A mí se me quitaron! ¡Ah bueno! ¡Muy adelante entonces! ¡Eso ha sido el poder de vampirino durante 30 segundos! ¿Les ha gustado? ¡Momento de baile! ¡Momento de baile! ¡Momento de baile! ¡Más o menos compañero! ¡Oye! ¡Qué pasó! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué hiciste vomitarlo?! ¡Brasetas! ¡Dejen su braceta al like si les ha gustado el poder vampirino! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!